Pues la gente lo que quiere es divertirse un rato con la banda El sonidero, el sonidero es puro ambiente El sonidero es una persona, por ejemplo, que comenzamos nosotros Es una persona simplemente como un, que rima un tornamesa Iniciamos con una trompetita, X cosa, un tocadisco Para trabajar a veces hasta en vecindades, corrales En la calle donde se nos preste, pues ahí es donde llevamos la diversión De antemano hay muchas cosas ahorita, en la actualidad Se tratan por ahí de cerrarnos bailes, las autoridades, X cosa Nosotros no lucramos con la música ni con la gente No somos gente de vandalismo Somos personas normales que nos gusta nuestro trabajo como al ser sonideros Quisiera que dudes de mi, yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré, mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar, nunca en la vida te voy a olvidar Para mí lo chido, lo más chido que es de un sonidero Pues fíjate que para mí, para mí después de una tocada Lo que más, más me gusta es cuando a veces llega la gente y te dice Me gustó tu trabajo, tu trabajo me latió A veces no es tanto la paga, uno a veces no En mi caso yo casi no lo hago por dinero Yo lo hago porque es un gusto A mí desde pequeño me ha gustado mucho la música cumbia Tengo un año y medio que me inicié con mi sonido Y pues ahorita estoy satisfecho Y llevo mis tocaditas Y para mí vale más un Me gustó tu trabajo Que la hora del efectivo Me gustó tu trabajo, mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón